Volviendo, volviendo al tema de la Constitución. Entonces, nosotros, nuestra Constitución es la Constitución de 1991. Para uno saber y valorar lo que tiene, tiene muchas veces que hacer un ejercicio de comparación. Es lo que no tenemos o lo que tuvimos, o no valorar lo que se tiene ahora. Y aunque yo a ustedes todos los veo muy sardinos, yo permanentemente les hablo de la Constitución de 1886 para entender, identificar y valorar lo que hoy tenemos. Entonces, esta Constitución de 1991, que fue hecha por una Asamblea Nacional Constituyente, un organismo creado solamente con el fin de hacer la Constitución. Pero esta Constitución, además, tiene un origen muy bonito, que es precisamente en la juventud, en eso que se conoció como la séptima papeleta. Pero es muy importante porque las constituciones en Colombia, de 1810 hasta la de 1886, fueron hechas por personas que eran contratadas por el presidente de turno, aquellas personas que viajaban por el mundo, por los Estados Unidos, por las Europas, y el presidente lo contrataba y le decía, vení, hacerme una Constitución política. Entonces, ellos se iban para una hacienda en Cartagena, en Santa Marta, en Río Negro, y se sentaban a recordar lo que habían visto en otros países, y entonces vamos a hacerlo aquí en Colombia. Entonces, hacer una Constitución era más fácil. De hecho, tuvimos un año, en 1821, donde tuvimos hasta dos constituciones. Esta Constitución, de 1991, que viene de una iniciativa de los jóvenes, que dijeron, vean, como van a haber elecciones de Mitaca, que así le llamábamos tradicionalmente a las elecciones de carácter territorial, es un concepto que ya casi no se utiliza, pero que era muy común llamar a las elecciones de Mitaca, entienden, como van a preguntar por seis cosas, que la séptima sea si queremos reformar la Constitución o no. ¿Qué pasó? Que aunque fue hecho por una iniciativa de los jóvenes, aprovecharon en ese momento los extraditables para decir, ah, se van a reformar la Constitución, entonces que no haya extradición. Entonces ya el gobierno dijo, ah, no, ya esto se metió esta gente acá, entonces frenemos el tema. Luego volvió a coger auge, pero ya empezó el M-19, entonces decir, no, venga, como van a reformar la Constitución, entonces nosotros también. Entonces eso generó de que desde la iniciativa, hasta que se hiciera realidad, pasasen unos dos años. De hecho, en ese entonces, hubieron varias veces en el proceso de elección donde se preguntó si se quería que se reformara la Constitución o no. Siempre que se votó se dijo que sí, pero había una dudera sobre el mecanismo. ¿Por qué? Porque así como hoy, desconfiamos del Congreso de la República. Entonces se dijo, bueno, se va a reformar la Constitución, pero no por la Constitución, no por el Congreso, sino que se creó un organismo que se encargue de eso, donde ese organismo puede estar conformado por personas que ya tengan un cargo de representación popular. O sea, no pueden ser los concejales, ni los diputados, ni los congresistas, no. Sino que sean personas que quieran participar y hacerse elegir. De hecho, yo estaba en la universidad y tenía un compañerito estudiante, Jaime Jurado, que fue constituyente. Entonces, el Congreso se cierra y se eligen actores, deportistas, políticos, hasta abogados habían para hacer la Constitución de 1991. Precisamente esa diversidad hace que tengamos la Constitución tan bonita que tenemos hoy en día. Entonces, la Constitución es la norma de normas. Eso ya lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de los principios. Recuerden que la Constitución no es una ley, sino que es una norma fundamental. Definición, norma de normas. En algunos textos ustedes encuentran que dicen, ¿qué ley? Error. Porque la ley la hace el Congreso y la Constitución la hizo ¿quién? La Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por eso es norma de normas. La Constitución, que es como la escritura pública de esta empresa llamada Colombia, porque así nosotros nos creamos muy pobres, si es que nos creemos. La verdad es que todos somos dueños, tenemos una partecita, somos socios de esta empresa llamada Colombia. Entonces, como toda empresa, tiene que haber unos estatutos, tiene que haber unas normas básicas para poder funcionar la empresa. Los estatutos de esta empresa llamada Colombia se llama Constitución Política. Entonces, las constituciones, que todo país tiene una constitución, porque para poder vivir en sociedad, para poder convivir, bien, pueda, sigan, necesitamos tener unas normas básicas, unas reglas básicas. Esa constitución se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática hace referencia a los derechos, los deberes, las garantías y los principios. Y la parte orgánica hace referencia a la estructura del Estado, porque si nosotros dijimos, bueno, vamos a formar este Estado colombiano, ¿y qué derechos tenemos? ¿Qué deberes tenemos? ¿Qué garantías? Listo, bacano. Pero, ¿quién se va a encargar de hacerlas cumplir, de garantizar que se den? ¿Qué pasa si no se cumplen? Ah, que necesitamos unas autoridades y unos organismos que se encarguen de eso. Entonces, todas las constituciones tienen una parte orgánica y una parte dogmática. Estamos viendo la parte dogmática, que son los principios y vamos a hablar de los derechos. Cuando ya tengamos eso, entonces hablamos de la parte orgánica. Muy bien. En los principios, los principios, esa parte estoy resumiendo, retomando, de la clase anterior. Entonces, la Constitución empieza con algo que se llama un preámbulo y diez principios. Entonces, el preámbulo es una introducción de lo que es el Estado colombiano. Ese preámbulo que dice qué tipo de Estado es Colombia y sobre qué nos vamos a fundamentar. Ese preámbulo no es un artículo, sino que es un texto introductorio. Y ese preámbulo es vinculante, es obligatorio. Recuerden, preámbulo. Si a ustedes les dicen, el preámbulo, ya saben que les están hablando de la Constitución política y que es un texto con el que empieza la Constitución. El preámbulo. ¿Por qué a uno le pueden vulnerar el preámbulo? Yo le digo, me violaron el preámbulo. ¡Ay! ¿Por qué le hicieron, pobrecita? Y es que el preámbulo es ese texto introductorio que explica, que integra, cómo es el Estado colombiano que queremos. Entonces, y eso fue pregunta de examen, en una convocatoria. ¿Por qué ahí en el preámbulo dice que el Estado colombiano se fundamenta en el trabajo, en la solidaridad? Si uno de pronto le están vulnerando el derecho al trabajo, yo puedo decir, me están vulnerando el artículo 54 de la Constitución y el preámbulo. O sea, uno por la vulneración del preámbulo puede poner una opción de tutela. Y eso fue pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el preámbulo no es un artículo, sino que es un texto introductorio, pero por eso no deja de ser vinculante y obligatorio. Y luego aparece con 10, hablamos de los 10 principios. Las características del Estado colombiano, los fines del Estado, que yo les decía a ustedes en la clase, que muy seguramente si yo hiciera el examen lo preguntaría, porque el primer fin del Estado es servir a la comunidad. Y que de ahí viene la denominación de ustedes, que ustedes se llaman servidores públicos, es porque el primer fin del Estado es servir a la comunidad. Y que por eso ustedes siempre en las competencias comportamentales les van a preguntar orientación al usuario, orientación al ciudadano, trabajo en equipo, porque eso implica tener capacidad de servicio. Y a la gente en las convocatorias, yo les digo en las preparaciones, les digo, si no tiene vocación de servicio, está en el lugar equivocado, no concurso para trabajar con el Estado. Si no tiene paciencia, si no le gusta escuchar, si no le gusta atender, si no le gusta ayudar, entonces no trabaje con el Estado. No es que a mí me da una pereza que me hablen, que me busquen, que no tengo tiempo. Entonces, este no es, porque ustedes se llaman servidores públicos, porque el primer fin del Estado es servir a la comunidad, lo dice la Constitución. Hablamos del principio de soberanía popular, hablamos del principio de la familia como núcleo básico de la sociedad, hablamos del principio de legalidad, recuerden que es otro principio que decía, que siempre se preguntaría, donde el servidor público responde por acción, por omisión y extralimitación, muy bien. En cambio, los particulares solo responden por acción, que por eso ser servidor público no es fácil, convierte en una actividad de riesgo muchas veces, porque responde si hace mal, responde si no hace y responde si hace de más, ¿cierto? Si hace de más. Entonces, por acción, omisión y extralimitación, que también se entiende como que el servidor público solamente puede hacer lo que está expresamente permitido, y en cambio el particular puede hacer todo lo que no esté prohibido. Imagínense, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Por eso ser servidor público es una tarea que no es fácil, que implica estudio de dedicación constante y permanente. Hablamos del principio de la diversidad, la soberanía nacional, del medio ambiente, que es el octavo, y del último, que es el idioma castellano. Que les contaba, que si bien, pues algunos critican que para que eso sea un principio, que no tiene nada que ver, pero la constitución lo consagró, donde dice que en Colombia el idioma oficial es el castellano, no el español, ni el costeñón, ni el paisa, ni nada de eso. El castellano, ese es el idioma oficial. Y que la enseñanza bilingüe constitucionalmente está establecida como obligatoria es para los que tienen otro idioma, manejan los idiomas étnicos o grupos con idiomas étnicos. Para ellos la enseñanza es bilingüe. Bilingüe, ¿por qué? Porque hay que enseñarles en su propio idioma y en el castellano. La pregunta que cayó una vez en un examen de concurso, era que preguntaban si la enseñanza bilingüe, para nosotros, era obligatoria por un mandato constitucional o legal. Para nosotros es porque es legal, o sea, porque hay una ley de la república que era que nos tienen que enseñar otro segundo idioma. No es porque la constitución no lo diga. A otros nos enseñaron francés, o nos enseñan inglés, o portugués, ¿cierto? Es porque habrá una ley de la república, o una ley del ministerio, que dirá que hay que enseñar otro idioma. Pero constitucionalmente, desde la constitución, la enseñanza bilingüe es para los grupos étnicos. Entonces, en materia de los derechos, los derechos a través de la historia e internacionalmente, se han clasificado derechos de primera, segunda y tercera generación. Derechos de primera generación son los derechos con los que uno nace, o tiene por el solo hecho de ser individuo. Pero resulta que es que uno no vive solo en el mundo, uno desde que nace tiene un contacto con otro, con los demás. Entonces, vienen los derechos de segunda generación. O sea, el tener que relacionarme con las otras personas, o tener que vivir en una sociedad, genera que hay que tener unos derechos. Entonces, vienen los derechos de segunda generación. Pero resulta que se dijo, no, vengan, es que nosotros no solamente somos ciudadanos de Medellín, ni del área metropolitana, Valle Aburrá, Antioquia, Colombia, somos ciudadanos del mundo. Entonces, como somos ciudadanos del mundo, que lo que hagan por allá en Ucrania, nos afecta acá a nosotros, o lo que haga por allá Corea del Norte, o lo que haga en Rusia, nos pueda afectar, entonces hay que hablar de derechos de tercera generación, de ser ciudadano del mundo. Y hay países, hay países que tienen derechos de cuarta generación, porque son países que han dicho, nosotros no solamente somos ciudadanos del mundo, sino que hacemos parte del universo. Y tienen, por ejemplo, consagrados derechos donde dicen, que si alguien viene de otro planeta, aquí al país, uno le pueda decir, mire, compartimos la misma constelación, compartimos el mismo universo, yo la respeto, señor alienígena, hoy me respeta. Entonces, resulta que en la constitución del 86, teníamos derechos de primera, unos poquiticos de segunda, o sea, estoy hablando de hace 30 años, y de tercera, ni uno solo. La constitución de 1991 trajo más derechos de primera, más de segunda, y consagró los de tercera. O sea, es una constitución muy amplia en derechos. Todavía no hemos llegado a los de cuarta, pero ahí estamos. Entonces, derechos de primera generación, entonces el derecho a la vida, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, son ejemplos. O sea, derechos que uno tiene como individuo. Pero en la medida en que yo me relaciono con nosotros, como esa asociación, reunión, huelga, son los de segunda. Entonces, los derechos de tercera generación, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, porque les decía, lo que hagan los otros países, a mí, me puede afectar. La constitución del 91 consagró derechos de tercera generación, amplió los de segunda y amplió los de primera. La constitución, entonces, los clasifica. Para la próxima clase, necesito constitución en mano, por favor. ¿Por qué la constitución? Hay que rayarla. Muy bien. Porque es la constitución de Colombia, una constitución que es muy bonita, pero tiene unos detalles de forma. Y es que, por ejemplo, donde dice derechos fundamentales, que van del 11 al 41, uno diría, ah, capítulo de derechos fundamentales, del 11 al 41, esos son los fundamentales. Pues resulta que no. Porque hay derechos que son fundamentales y no están en ese capítulo. Y hay en ese capítulo derechos, como es el derecho a la paz, que está ahí y no es un derecho fundamental. Entonces, el que estudia solo la constitución, se enreda, porque la constitución en ese capítulo ni son todos los que están ni están todos los que son. ¿Por qué los artículos no traen título? Yo aquí les traje los títulos, pero la constitución no dice derecho a la personalidad. No, sino que trae, a veces como un telegrama, no dice nada más. Entonces, esos nombres los da la jurisprudencia, los da la doctrina. Ustedes dicen, derecho a la honra. ¿Dónde está el derecho a la honra? O sea, ahí está titulado. Yo necesito que ustedes traigan la constitución para que ustedes puedan titular o saber dónde está, porque ustedes le pueden hacer una pregunta, un examen. El artículo 22 de la constitución política habla de tal y tal cosa. Entonces, ustedes decir, ¿será un derecho fundamental o no será un derecho fundamental? Sí. Pero, ¿qué es importante que ustedes tienen que saber? Porque eso sí se los van a preguntar. Es, ¿cuáles de todos esos derechos entre los individuales, los colectivos, yo general, ¿cuáles son los fundamentales? Porque si bien hay una clasificación de primera, segunda y tercera, aquí en el país y en todas partes se dijo, para que puedan darse unos derechos, para que unos derechos se puedan dar tienen que darse unos primeros. O sea, para yo poder decir que tengo derecho de la tercera edad, primero tengo que, me tienen que garantizar el derecho a la niñez. O para yo poder decir que tengo derecho al espacio público, primero tengo que tener derecho a la vida. Entonces, hay unos derechos que se conocen como los derechos fundamentales. Porque son derechos que se tienen que dar sí o sí para poder garantizar que se den todos los demás. Y que un servidor público se equivoque con un derecho muy triste. Pero con un derecho fundamental imperdonable. Entonces, por eso, siempre, en materia de evaluaciones, siempre se pregunta sobre derechos fundamentales. Ustedes tienen que tener claro, cuando les hablen de un derecho, si es fundamental o no. Yo les mostré derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos de los adolescentes y derechos de la tercera edad. Si uno va a mirar como por tema de edades. Entre todos esos, el único derecho fundamental es el derecho de los niños. Entonces, yo un niño, o sea, el derecho de los niños. Ah, es un adolescente, sí tiene derecho, pero no es fundamental. Ah, es de la tercera edad, es un derecho, pero no es fundamental. Eso significa que no es lo mismo uno como servidor público equivocarse con un adolescente que equivocarse con un niño. Que equivocarse con alguien de la tercera edad que con un niño. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro y yo por eso se los traje acá es que ustedes se den cuenta que existen esos derechos, que ustedes digan, ay, yo no sabía que era un derecho a la tercera edad. Sí, hay derecho a la tercera edad y ahí está el artículo. Pero lo que ustedes sí se tienen que aprender es que si a ustedes le dicen honra, derecho fundamental, vida, derecho fundamental, espacio público, eso no es un derecho fundamental, propiedad privada, no es un derecho fundamental. Eso sí lo tienen porque frente a los derechos fundamentales procede la acción de tutela. Entonces, a ustedes en el examen les ponen, por ejemplo, un caso de un par de viejitos como cayó hace poquito en uno de los exámenes que son un par de viejitos que viven en una montaña, que les van a quitar la propiedad, que entonces ellos van a presentar una acción de tutela, pero que presenten la acción de tutela no por el tema de vivienda, que no es un derecho fundamental. Tampoco es porque la tercera edad porque no es un derecho fundamental, sino que es por un tema de la salud que sí es un derecho fundamental. Entonces, las opciones que les dan es acerca de la acción de tutela por cuál sería viable. Como se enfocaron en el problema o en el texto, con el tema de la vivienda, entonces la cáscara que la gente decía que acción de tutela por la vivienda y la vivienda no es un derecho fundamental. Yo, en el transcurso de estos talleres, la idea es traerles tipo de preguntas como hacen en el examen para que ustedes también se vayan habituando al tipo de preguntas que se puedan encontrar. Entonces, vamos a hablar, porque yo para hablarles de todos los derechos necesitaría dos años. Voy a hablar sobre los derechos fundamentales, pero, por favor, se pegan una leita a estos derechos, o sea, se pegan una ley a los para que ustedes sepan que esos derechos existen. O sea, todos estos derechos, autonomía universitaria, cultura y ciencia, libertad de prensa, espectro electromagnético, que sepan que eso existe. Y vamos a hablar entonces de los derechos fundamentales. Como les decía, la constitución política dice, capítulo de los derechos fundamentales, empieza con el artículo 11 y termina con el 41. Que quede claro de que en ese capítulo ni son todos los que están ni están todos los que son, que hay derechos fundamentales que no están dentro de ese capítulo. y que hay, por ejemplo, está el derecho a la paz y el derecho a la paz no es un derecho fundamental. Ah, porque en la redacción los constituyentes, pues no, de pronto no manejaron como la técnica jurídica o la lógica. Vamos a ver que hay derechos repetidos o derechos que están repartidos en varios artículos. Entonces, el artículo 11 dice, porque dice, capítulo 1 de los derechos fundamentales, artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. O sea, la constitución tiene detalles de reacción, o sea, muchas veces no explica el derecho, sino que solamente lo menciona. Entonces, dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Obviamente, el derecho a la vida es el derecho esencial, porque para poder tener todos los otros 70 más, hay que estar vivo o si no, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso se dice que es un derecho esencial. Es inalienable, o sea, no lo podemos vender, no lo podemos transferir, así uno sienta que da la vida por los hijos y de verdad uno siente que es capaz y a lo mejor la da, pero no es negociable. Este derecho a la vida tenía una característica que ya no es y era que decían que era irrenunciable. Colombia es uno de los cinco países en el mundo donde tiene consagrada la eutanasia o la muerte biblia. Es uno de los cinco países en el mundo. Entonces, por eso esa característica que ustedes podrán encontrar en algún texto viejito diciendo que es irrenunciable, ya no aplica. Es un derecho esencial, es un derecho inalienable, es un derecho intransferible, o sea, yo no lo puedo vender, no lo puedo transferir, pero sí puedo renunciar a él. Y esa renunciabilidad fue esa figura de la eutanasia, si bien en este momento hay un proyecto de ley que ya tuvo primer debate en cámara y que está siendo tramitado, el derecho a la muerte digna está desde 1997, que fue a través de una sentencia de la Corte Constitucional que habla del derecho a la muerte digna. Las personas que han practicado o que han muerto gracias a la eutanasia o mediante este mecanismo lo han hecho es porque la Corte Constitucional desde el 97 ampara la situación y eso obligó a que el Ministerio de Salud a través de unas resoluciones y unas circulares la reglamentara, reglamentara las condiciones para que pudiese dar. Han habido varios intentos de que eso se convierta sea en ley de la República, sea una ley, pero en el Congreso en los debates que se han dado en algunas, en las otras ocasiones se ha archivado por una discusión moral, por una discusión académica, este primera vez, este es un intento que por lo menos ya tiene el primer debate porque es que ya en Colombia se da, ya está reglamentado a través de unas resoluciones del Ministerio de Salud, la Corte Constitucional declaró eso exequible y válido siempre y cuando se está en las condiciones, o sea, tiene que ser autorizado por el médico competente, la persona tiene que estar lúcida, tiene que estar la persona desahuciada, o sea, las condiciones por un comité aprobado médico para que se pueda dar, pero entonces repito, la eutanasia en Colombia en este momento existe, ¿desde cuándo? Desde 1997 que la Corte Constitucional se pronunció y la Constitucional es del 91 y que hay un proyecto de ley para que se convierta en ley de la República. El derecho a la vida es una norma just congens, no se extrañen si a ustedes en las pruebas me les preguntan latinazos, porque como yo a ustedes les conté una vez en la construcción de preguntas que cuando uno construye preguntas y preguntas uno al final ya no sabe ni qué más preguntar, tú no preguntarás de la pregunta más extraña y a lo mejor esa es la que pasa y es la que escoge el computador, la que uno dice ay, yo voy a preguntar esto porque ya no tengo más que preguntar y a lo mejor esa de pronto esa es la que termina escogiendo el computador y la que queda en el cuestionario. Lo que pasa es que hay unos derechos nosotros tenemos unos tratados internacionales porque como les decía nosotros no vivimos solo en este planeta, no podemos hacer tampoco lo que nos dé las ganas. Ustedes los países tienen unos tratados internacionales, entonces si bien son unas normas, se llaman normas supranacionales, donde nosotros nos comprometemos con el mundo a cumplir y a respetar unos derechos y entre esos derechos está el derecho a la vida. Entonces, por eso en Colombia nunca va a haber posibilidad de que haya pena de muerte. Han habido intentos. ¿No me recuerdan que hubo una concejal de Bogotá, Gilma, luego fue congresista, luego la hija, que impulsaron un proyecto de ley para la pena de muerte para los violadores? Que uno dice tres y cuatro veces, pues pensaría uno firmo eso, pero eso llega a una instancia donde no, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Congreso? Aumento las penas, las aumento, pero pena de muerte no, ¿por qué? Por el derecho a la vida, porque eso hace parte de esas normas supranacionales que hace parte de los tratados internacionales donde nosotros como país nos comprometimos con el resto del mundo a decir que siempre íbamos a respetar la vida de las personas por malo que fuera esa persona, entonces por eso en Colombia no es posible la pena de muerte, ¿por qué? Por el respeto al derecho a la vida, porque eso es una norma, es un derecho yus congenio, o sea que es un derecho que hace parte de los tratados internacionales, entonces eso consiste en el derecho a la vida, es el derecho a vivir, pero ojo, no es a vivir de cualquier manera, sino a tener una vida digna y eso no es lo que lo consagra tanto el artículo 12 como 17 de la constitución política, es decir, el derecho a la integridad personal está en dos artículos, 12 y 17, ¿qué dice el 12? Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el 17 que eso debería estar juntico pero lo pusieron separado, se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de humanos en todas sus formas, esos dos artículos están hablando de la integridad personal, ¿y por qué? porque esos son conductas que atentan contra la integridad de una persona, o sea, el prohibir ese tipo de conductas está garantizando a que se tenga una vida pero una vida digna porque una persona que esté sometida a desaparición, tortura, trato cruel, puede que esté viviendo pero no lo está viviendo bien, entonces nos dice desaparición forzada es cuando la persona sin su voluntad se desaparece, o sea, no se conoce el paradero de esa persona sin su consentimiento, la tortura, la tortura es cuando la persona se le somete a dolores o a penas físicas o mentales, trato o pena cruel, es cuando la persona se le da un maltrato, es cuando la persona se le da una relación despreciativa, una relación grosera, una relación humillante, trato degradante, quiero aclarar acá, el trato degradante es la humillación y uno de estas conductiones dice no, pero yo nunca cometo desaparición forzada, nunca cometo tortura, pero de pronto uno trato degradantecidad, si por ejemplo yo soy la profesora o la jefe de esta oficina y alguno de ustedes habla, María Diony habla y yo le digo ay María Diony pues, que brutalidad, pensada, cabello largo y días cortas, o sea, María Calladita se ve más bonita, mejor ni opine, ¿cierto? o yo llego y les digo no sean hijuetantas, no sirven para nada, es que me tienen muy emberraca, ¿cierto? porque creo que como soy la jefe puedo, que puedo y quiero, eso es trato degradante, la esclavitud y ojo, la servidumbre, la servidumbre es cuando uno tiene personas prestando un servicio sin que tenga una remuneración ni una contraprestación al respecto, entonces, voy a poner un ejemplo, resulta que yo por allá de Andes, Antioquia, por allá de una de las veredas me traje a una niña, peladita, me la llevé para la casa, para que me ayude con el servicio doméstico, yo, ¿para qué le voy a dar plata si yo del mercado le compro sus toallitas, su jabón? ¿para qué le voy a dar plata si puede, si está en la nevera de la casa para que merque? ¿para qué va a salir de la casa si yo le tengo habitación con camita y le tengo Netflix? Eso es servidumbre, ¿cuántas empleadas de servicio pudimos haber tenido así o se han tenido así? Y eso está prohibido, eso es servidumbre, yo no te doy un salario porque comes de la cocina de la casa de la nevera, no te dejo salir porque te conseguís un novio y ese novio te daña el corazón y vienen y nos atracan, no te pago salud porque yo tengo un cuñado que es médico y que te va a atender, no tengo una de las plata para recreación porque para eso te tengo el Netflix en el televisor, ¿cierto? No te necesitas ropa porque la ropa que dije la hija mía te la voy dejando a vos, eso es servidumbre y eso está prohibido, eso antes era más común, hoy en día precisamente con toda esta legislación en protección de los servicios domésticos esto ya nos ha generado un poquito más de conciencia, pero todavía no falta el que dice no, yo no le pago seguridad social para que no pierda el CISBEN, ¿cierto? ¿qué riesgo tan grande estamos corriendo? recuerden que la pensión nunca prescribe, los derechos de pensión nunca prescribe, entonces la servidumbre o sea una persona entonces una persona que diga vea que tiene una persona trabajando trabajando con ustedes pero no se le paga un salario con estas condiciones esa persona se le está vulnerando algún derecho fundamental claro derecho a la integridad ¿por qué? porque eso es una práctica de servidumbre y esa práctica está prohibida prohibida entonces con esto lo que les quiero mostrar es que hay conductas que pueden ser de común ocurrencia que uno de pronto vea y digo no ve es que eso yo lo he visto a mí me ha tocado y resulta que eso atentan contra un derecho fundamental que es el derecho a la integridad personal gracias entonces estas conductas atentan contra la integridad 12 y 17 el artículo 13 dice todas las personas nacen libres iguales ante la ley recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna discriminación ojo por razones de sexo raza origen nacional o familiar lengua religión opinión política o filosófica este es el derecho a la igualdad el derecho a la igualdad lo que busca no es ponernos a todos iguales porque es humanamente imposible pero nos han vendido este cuento de que todos somos iguales y que tenemos que ser iguales es imposible es imposible siempre vamos a encontrar una persona más avispada que uno más inteligente que uno con unas habilidades diferentes a las de uno entonces es imposible pensar que todos vamos a ir iguales o sea si cada uno tiene un proceso de formación unas habilidades unas aptitudes unos gustos diferentes entonces es imposible que a través de una norma o una política de estado a todos nos quieran igualar lo que busca lo que busca el derecho a la igualdad pero no le venden ese cuento y eso suena muy romántico el igualitarismo el igualitarismo todos somos iguales a todos nos hay que tratar iguales de hecho se creó un ministerio de la igualdad ¿cierto? como si entes con eso es imposible además no queremos ¿ustedes parecería lógico que mientras que ustedes estudian y se preparan y que o sea que el empleo público lo tenga una persona que no se preparó a una que si se preparó no o no es lógico eso no está bien ¿cierto? entonces que una persona trabajando se gane el millón y que una persona sin trabajar también se lo haga no o sea que bueno que uno por mis capacidades por mis aptitudes por mi disposición que si más hago más tengo que si más quiero más tengo que si más me preparo más tengo eso es lo mejor pero bueno pero eso es un cuento que es muy romántico pero cuando uno dice no es que yo quiero más yo quiero más yo quiero mejor ah listo tenga las oportunidades entonces el derecho a la igualdad lo que busca es igualdad de oportunidades no es volverme igual que todos tengamos igualdad de oportunidades porque de hecho no toda diferenciación es un trato desigual es que porque hay un trato para uno hablar de una desigualdad se tiene uno que estar en una misma situación para hablar de un trato desigual de lo contrario no entonces hay empleados en provisionalidad y hay empleados de carrera el empleado de carrera es porque concursó y ganó y queda un empleo vacante quien tiene prioridad los de carrera entonces si yo estoy en provisionalidad me están vulnerando el derecho porque a mí no me pueden encargar es que estás en provisionalidad eso es para el de carrera para que ha concursado ha hecho el mérito no es que no está bueno ni malo sino que está establecido eso es una diferenciación pero eso no significa que sea un trato desigual porque estoy comparando provisionales con los de carrera y así o sea él establece requisitos y condiciones para acceder a algo no significa que sea un trato desigual entonces por eso la constitución siempre lo ha sostenido y lo ha dicho y otra vez dice el que busca es igualdad de oportunidades y tanto avanzado Estado en igualdad de oportunidades que les tengo varios ejemplos ejemplo la carrera administrativa esto es un ejemplo del derecho a la igualdad porque es igualdad de oportunidades porque hace unos años para poder tener un cargo muy seguramente aquí en el poli lo que se necesitaba era ser amigo ser pariente cuántos votos cuántas listas cuánta gente llegó a votar algo así muy seguramente o si era conservador o si era liberal y ese tipo hoy en día no hoy en día cualquier persona que quiera compra un PIN presente el examen pasa el proceso y tiene su puesto en cualquier entidad del Estado y no importa si vota si no vota dónde votó si le gusta de qué partido eso no importa esto es una manifestación el derecho a la igualdad que al politiquero o al de la política de estómago eso no le va a gustar pero esto es una manifestación del derecho a la igualdad otra manifestación del derecho a la igualdad la ley de cuotas porque resulta que la Constitución dice dice el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados entonces el Estado ha mirado que grupos a través de la historia han sido discriminados para buscar darles un trato igualitario para irlos como nivelando y un ejemplo de esos por ejemplo fue las mujeres porque recuerden las mujeres la verdad es que venimos en crecimiento o en un trato igualitario ahora porque apenas pudimos votar en 1957 eso no hace mucho pero la ley de cuotas es una manifestación de eso ¿qué es la ley de cuotas? el 50% de los cargos directivos del libre nombramiento y remoción de las entidades públicas tiene que ser ocupado por mujeres hubo una ley en el año 2000 que hablaba del 30% luego fue el presidente del gobierno de Duque Iván Duque que se pasó primero al 30% luego al 40% 45% y 50% hoy en día estamos que en los cargos directivos de libre nombramiento y remoción el 50% tiene que ser ocupado por mujeres ley de cuotas les cuento una historia uno piensa que las chambonadas o las cosas de pronto se verán por allá en pueblos lejanos que eso de pronto no se ve miren que en el gobierno de Iván Duque cuando Alicia que era ministra del interior renunció nombraron a Diego Molano vulnerando la ley de cuotas o sea uno piensa que eso no va a pasar allá en Bogotá en plena presidencia de la república demandan acción de cumplimiento por vulneración de la ley de cuotas y sale el fallo cuando ya estaba en el gobierno de Petro o sea ya Molano no estaba de ministro diciendo que efectivamente el nombramiento de Molano no era nulo porque se estaba vulnerando la paridad o sea le parece un increíble que eso pase en plena presidencia de la república una ley que precisamente fue tramitada por el nuevo presidente de la república la ley de cuotas es otro ejemplo de eso ley de personas con discapacidad está establecido tanto para el sector público como para el sector privado de acuerdo al número de trabajadores cuántas personas se deben de tener en situación de discapacidad según el número de trabajadores hay un porcentaje para darle cumplimiento la participación de jóvenes en empleos públicos o la política del primer empleo eso es otra porque mire discapacitados mujeres jóvenes o sea uno te diría que son como grupos que de pronto no han tenido oportunidades esa política del primer empleo o la política de los jóvenes también es muy bonita pero en la práctica se dificulta es que no es fácil ¿sabes por qué? pero no es porque no se quiera sino que la norma dice que cuando se hacen reformas administrativas o reformas el 10% de los empleos del nivel profesional del menor grado no se le exige experiencia entonces por eso ustedes ven si el grado más bajito en un nivel profesional es el grado 1 o el grado 2 que no se les pide experiencia en cumplimiento de esto entonces uno dice listo vamos a darle cumplimiento ¿por qué? porque para que los jóvenes que son hasta los 28 años puedan acceder a un empleo entonces creamos el cargo y no le ponemos experiencia pensando en el joven de 28 años pero la ley dice que cuando un cargo queda vacante tiene prioridad para ocuparlo un empleado de carrera en encargo entonces uno va a mirar y el empleado de carrera es el de 60 años tenga el empleo o sea uno le quita la experiencia dándole cumplimiento a la política de primer empleo al joven pero cuando se va a ocupar el empleo el empleo no es para el joven porque la ley dice que el empleo tiene prioridad el empleado de carrera ah Lina usted es la que sigue el nivel y grado usted cuántos años tiene a mí no me pueden decir como tenés 29 empleos no es para vos no usted el empleo entonces por eso es una intención muy chévere en el estado pero en la práctica ahora en un concurso son cargos que salen a concurso no pueden decir para estos cargos solamente pueden concursar hasta los de 28 años tampoco porque en el concurso no importa la edad importa el puntaje entonces cuando uno el dar le pregunta cuántos jóvenes de 18 a 28 tiene vinculados es uno rajado pero uno se hizo el ejercicio de tener esa política del primer empleo empleos para la tercera edad hay una ley de la república que establece que para las empresas que contratan con el estado si tienen personas de la tercera edad eso les dará puntaje en el proceso de contratación o sea estimula la contratación de las personas de la tercera edad pero no es que tengan o no que son de decir aquí el politécnico va a contratar a un proveedor podrá darle puntaje si esa empresa tiene contratados por los de la tercera edad otro ejemplo es la lista de elegibles cuando el concurso termina sale una lista de elegibles entonces ojo pues hay lista de elegibles suficiente e insuficiente la lista elegible suficiente es cuando la lista viene con el mismo número de personas o más de los empleos ofertados es decir es un OPEC de tres plazas tres plazas la lista es suficiente cuando la lista llegó con tres personas o más de tres personas es decir se ofertaron tres plazas y llegó una lista con tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez se llama suficiente en esos casos que pasa si ninguna de los tres que están en provisionalidad o en encargo ganaron el ganaron el proceso entonces uno la entidad no mira nada sino que dice saco a estos tres y nombro a los tres primeros eso sin dolor voy a poner un ejemplo nosotras tres somos secretarias nosotras tres nuestro cargo salió a concurso y las tres estamos en provisionalidad llegó la lista elegible con cinco personas eso es una lista suficiente porque llegó más número de personas que los empleos ofertados en ese caso como ninguna de las tres ganamos el concurso a las tres sin mirar absolutamente nada chao holguita maría dion y lina chao que vamos a nombrar a las tres que ganaron eso es lista suficiente yo soy jubilada tengo el marido en la cárcel yo tengo un hijo con un escapac no las tres se van y se nombra ellas tres porque ellas se ganaron el concurso y tienen prioridad eso es lista suficiente pero puede pasar la lista insuficiente la lista insuficiente es cuando llega con menos personas que los empleos ofertados son tres plazas y la lista llegó apenas con dos personas con dos ellas dos entonces la situación es cuál de nosotras es cuál somos las dos que nos vamos o cuáles son las dos que se queda para nombrar las ellas dos de nosotros tres cuáles son las dos que nos vamos para que no pues resulta que la norma lo trae te dice cuando es una lista insuficiente entonces hay unos criterios de desempate primero el que tenga una enfermedad catastrófica las enfermedades catastróficas son el sida el cáncer y la enfermedad renal grave esa es enfermedad catastrófica no es manguito rotador cierto no es un dolor es que yo soy como un dolor de oído no sida cáncer entonces eso no va a pasar toquemos madera alguna vez esa se queda cierto o sea hay que escoger entonces cuáles son las dos que se van cuál es la que se queda hay una que tiene enfermedad catastrófica esa se queda las otras dos se van segundo criterio de enfermedad de eso segundo criterio quien tenga una discapacidad entonces ahí hay eso tiene que estar certificada porque te dicen ay si yo soy medio sorda yo soy como medio apendejada yo entiendo lentico ahí si lo reconoce uno yo soy lentica yo soy lentica para entender no me importa eso tercero quien tenga quien tenga o sea tercero quien sea madre o padre cabeza de familia o sea mire que esos son buscando la igualdad de oportunidad es el ejemplo en ese tema de padre o madre cabeza de familia hay que tener presente y es que que el único ingreso que entre ese hogar sea el sueldo de uno si hay una pensión si hay un arriendo si hay un ingreso si hay un hijo no es madre ni padre cabeza de familia si el cónyuge está sin empleo no es ni madre ni padre cabeza de familia porque el cónyuge tiene la oportunidad de trabajar es que yo tengo yo tengo una pareja de 35 años y lleva dos meses buscando empleo no es un mamón que puede trabajar o sea ese tiene todas las capacidades uno en eso uno mira propiedades uno mira afiliaciones uno o sea es una labor investigativa y cuando muchas veces son los mismos funcionarios quien se encargan de decirle ese tiene finca ese tiene apartamento eso se vuelve una cosa complicada me pasa en sabana y tal ese argumento padre y ese no es la hija trabaja en tal parte en tal y tal y nos mandaron hasta la copia del contrato de trabajo de la hija que vive con ellos el otro criterio es el prepensionado para ser prepensionado tiene que ser que le falten tres años para cumplir los dos requisitos tiene que ser que le falten los dos tanto en las semanas como en la edad porque si usted ya tiene en las semanas usted no es prepensionado porque usted le dice usted ya no tiene que trabajar más vaya para la casa a seguir cumpliendo años y si usted lo que le faltan son semanas y no les va a ajustar ustedes le dicen usted sí que de tres años más no va a cumplir las semanas que le faltan entonces para ser prepensionado tiene que le falten los dos requisitos y en la última causal de exclusión es tener fuero sindical entonces mire con esto entonces ahí cuál es el procedimiento si nos llega la lista insuficiente entonces la entidad tendrá que sacar una resolución diciendo que frente la OPEC 4550 la lista es insuficiente de que hay que escoger quiénes salen por lo tanto entonces se tomarán los criterios del 1083 que son esos y en caso de mantenerse el empate porque puede suceder que nadie tenga una enfermedad catastrófica que nadie sea prepensionado que nadie tenga discapacidad que nadie sea madre cabeza de familia la entidad podría establecer ya para desempatar criterios adicionales antigüedad estudios reconocimiento y al final ahí sí a la cachiporra si no hay forma de desempatar ente a la cachiporra pero como última opción o sea esas son las de ley pero si aún con esas de ley no se da el desempate ente a la entidad podría establecer unos criterios adicionales eso sí de manera previa y darle la oportunidad a las personas que en un término tal acredite la situación esto es un ejemplo de derecho a la igualdad igualdad de qué de oportunidades el artículo 14 entonces es el derecho entonces derecho a la igualdad es la igualdad de oportunidades el derecho a la igualdad es la igualdad de oportunidades no es el igualitarismo para que lo tengamos presente y que no toda diferenciación significa un trato desigual o sea un trato diferencial no significa desigualdad porque a lo mejor ese trato diferencial está es objetivo es legítimo está establecido es que es imposible tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones frente a situaciones diferentes por eso para uno decir que hay un trato desigual tengo que estar en una idéntica situación con la que me estoy comparando estamos en la misma situación y a mí me dijeron que si y ella que no ahí hay un trato desigual pero si no tenemos los mismos requisitos ni las mismas condiciones si a mí me dicen que no hay que sí es diferente pero no es desigual para que entiendan la diferencia una cosa es un trato diferencial y otra cosa es un trato desigual listo el artículo 14 si uno fuese a corchar en un examen uno corcharía con este porque el artículo 14 solamente dice toda persona tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica no dice nada más o sea es el derecho a la personalidad jurídica y que es la personalidad jurídica ahí viene pues resulta compañeros que cuando nosotros nacemos en territorio colombiano el estado nos dice has nacido acá te doy estos regalos son que llaman como unos dotes doctor Antonio ya voy yo soy feliz aquí me quedo hasta más entonces resulta que cuando uno nace en Colombia el estado le da a uno unos atributos es como unos regalitos por el solo hecho de nacer en Colombia esos regalitos son los que nos permiten diferenciarnos de todos los demás todos nosotros para podernos identificar ¿en qué consiste? esto está en lo que se conoce como el código civil pues les digo es muy valioso que ustedes estén sacando el tiempo a venirlo a estudiar porque el que estudia solo leyendo la constitución queda perdido porque la constitución no explica esto ¿qué significa? todos cuando nacemos en Colombia tenemos derecho a un nombre el nombre es la identificación el nombre consta el nombre el apellido y el derecho al seudónimo de hecho uno lo puede registrar nosotros no tenemos un independiente deportivo medellín registrado ¿cierto? así se quiso llamar alguien así se llama deportivo independiente medellín así es el nombre ha tenido variaciones porque anteriormente el nombre solamente se podía cambiar si era objeto de burla ya hoy en día uno puede cambiar el nombre como quiera yo me llamo Lina y me quiero llamar Altagracia tranquila no hay ningún problema si usted le llama más bonito Altagracia llámese Altagracia el apellido el apellido también ha tenido cambio anteriormente solamente se podía tener en el orden como teníamos el nombre el papá y mamá ya hoy en día usted lo puede cambiar anteriormente se hablaba de los hijos extramatrimoniales o de los hijos ilegítimos y solamente o no tenían apellido y luego avanzó de que podían tener apellido de la madre los dos para no generar esa discriminación porque anteriormente solamente tenían derecho a un apellido y también el tema de los huérfanos cuando anteriormente estoy hablando por allá en los años 70 cuando eran huérfanos el apellido que se les colocaba era ay se me escapó tenía un apellido para el huérfano ay se me escapó ¿cuál es el apellido? que cuando decía ¿cómo se llamaba? apóstifos no se me escapó uno decía ay el huerfanito o sea cuando se me escapó el apellido que se les daba a los huérfanos eso también genera discriminación entonces ya se optó por colocar el apellido más común de la región o del pueblo de la zona aquí todos son jaramillo jaramillo para evitar discriminación o sea nosotros todos tenemos derecho a un nombre y tenemos derecho al cambio de nombre y tenemos también derecho a invertir en el apellido todos tenemos un domicilio el domicilio expósito expósito ese era el apellido expósito expósito el de los huérfanos expósito expósito ¿tú cómo te llamas? Lina expósito ay la huérfanita o sea eso generaba ay qué pesa citica de eso generaba ¿cierto? ¿cómo? no ese era el apellido para los huérfanos terrible terrible también ¿cómo fue? terrible que los hijos extramatrimoniales primero llamaron ilegítimos luego extramatrimoniales y que solamente pudieran tener un solo apellido ¿cómo te llamas? Lina y Higuita ¿Higuita qué? no Higuita ¿y qué? Higuita nacía del pecado ¿cierto? eso son las bases del Estado Social de Derecho gracias a Dios o sea eso vale huevo y eso no importa si es legítimo o no es un hijo y tiene todos los derechos Estado Social de Derecho todos tenemos derecho a un domicilio el domicilio es ese asiento físico identificación física donde nos hacemos sujetos de derechos y deberes donde nos llegan los extractos bancarios donde nos llegan las notificaciones donde nos llega el correo obviamente cuando somos bebés es el domicilio de los papás todos tenemos un Estado Civil el Estado Civil es la relación es el tipo de relación familiar que uno tiene frente a la sociedad el Estado Civil es soltero casado y la unión conyugal de hecho hace muchos años dentro del Estado Civil estaba el viudo y estaba el divorciado el viudo es un soltero no sea pero anteriormente lo tenía el que es viudoso eso ya desapareció y el divorciado también es un soltero recuerden cuando les explicaba en la Constitución en el preámbulo que Colombia era un país laico que era Colombia fue confesionalista donde la religión católica tenía todo era el cuarto poder recuerden que Colombia es el único país donde la ceremonia religiosa del matrimonio tiene efectos civiles es el único país usted en medio de la celebración recuerden para los que nos hemos casado que uno después de la comunión y todo el cuento el padre llama a los cónyuges y a los padrinos en el atril a firmar ahí estamos firmando el contrato ese es el único matrimonio ese es el único país ¿por qué? por la incidencia de la religión católica en nuestro tipo de Estado eso que hizo de que el divorcio se considerara como un Estado Civil porque en el divorcio se decía está separado ante los ojos de los hombres porque ante los ojos de Dios sigue casado porque lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre entonces el divorcio aparecía como otro tipo de Estado Civil separado ante los ojos de los hombres pero con obligaciones ante los ojos de Dios ya después cuando en este avance de en este Estado laico se dijo no, no venga para efectos civiles o uno está casado o está soltero o tiene una unión conyugal entonces por eso son los únicos tres Estados que uno tiene obviamente cuando uno nace está en el Estado soltero todos tenemos un patrimonio obviamente el patrimonio cuando nacemos va a ser un patrimonio cero o va a ser el patrimonio de los padres dirán yo no tengo patrimonio pero si usted tiene una tarjeta de crédito viviendo cuatro millones ese es su patrimonio menos cuatro millones de pesos y todos tenemos una nacionalidad la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que uno tiene con el Estado ¿por qué? porque genera unos derechos y unos deberes con el Estado la nacionalidad yo la puedo tener de dos maneras nacionalidad por nacimiento es porque nací en territorio colombiano o porque alguno de mis padres tiene la nacionalidad colombiana ya por eso soy nacional de nacimiento el nacional por adopción es aquella persona que no nace en territorio colombiano que sus padres no son colombianos pero que siendo extranjero se vino a vivir a Colombia y que quiso tener la nacionalidad colombiana una persona ojo pregunta de examen un extranjero puede llevar 30 años viviendo en Colombia y si no pide la nacionalidad sigue siendo extranjero la nacionalidad no se adquiere por vivir mucho tiempo en un país no la nacionalidad tiene que ser rogada tiene que ser pedida entonces ahí se fuera de eso de que se mira antecedentes tiene que llevar mínimo 3 años de residencia tiene que presentar unos exámenes y se le da la nacionalidad porque es importante saber si es uno nacional de nacimiento o nacional por adopción al nacional de nacimiento no se le puede quitar la nacionalidad en la constitución anterior en la del 86 si se le podía quitar ya existía algo que llama la pena de destierro de hecho hay un concepto que se dice apatria apatria es que anteriormente si un nacional de nacimiento era muy malo un Pablo Escobar por ejemplo el estado le podía decir no mereces ser hijo de nosotros te quito la nacionalidad y te destierro o sea lo sacan del país y quedaba sin patria al no tener la nacionalidad colombiana quedaba sin patria la pena de destierro ya no existe en Colombia y a los nacionales de nacimiento no se les puede quitar la nacionalidad o sea a la luz de la constitución del 91 a un nacional de nacimiento ni se le puede quitar la nacionalidad ni se le puede desterrar a los nacionales por adopción si se les puede quitar la nacionalidad y se les deporta ojo no me vayan a confundir destierro con deportación a ese nacional de nacimiento por adopción entonces uno le dice te recibimos te adoptamos con hijo más y vos venís a cometer delitos a traficar a lesionar a vender droga a pegarle a un policía entonces te quito la nacionalidad colombiana vuelves a ser extranjero y te deporto como lo vimos por ejemplo esta semana el canadiense que le pegó al policía en el dorado deportado a la alemana que hace dos años estuvo con la primera línea haciendo daños y que ahorita la volvieron a traer en ese momento la deportaron entonces al nacional por adopción si se le puede quitar la nacionalidad y se le deporta al nacional de nacimiento no se le puede quitar la nacionalidad y tampoco se le puede desterrar y hay algunos empleos que para empleos públicos que para ocuparlos se tiene que ser nacional de nacimiento no puede ser por nacionales de adopción que son aquellos empleos del orden nacional que tienen que ver con las relaciones con otros países presidente de la república vicepresidente senador de la república embajador ministro de relaciones exteriores ministro del interior imagínese que por ejemplo el ministro de relaciones exteriores tenga la nacionalidad de nacimiento venezolana y la colombiana por adopción y un conflicto con venezuela pues uno dice donde está tu corazón entonces no hay garantía por eso es que por ejemplo el embajador murillo que está en eeuu tenía la nacionalidad americana por adopción tuvo que renunciar a ella para poder ejercer como embajador entonces son no van a ser para los empleos del orden territorial ahí no se importa si es nacional de nacimiento o nacional por adopción en colombia se puede tener hasta dos nacionalidades hay países donde solamente permiten una sola la nacionalidad un nacional de nacimiento puede renunciar a la nacionalidad y puede volver a retomar por ejemplo en corea del norte solamente se puede tener una sola nacionalidad y digamos que yo fui a corea del norte y que me enamoré de un chiquito de allá pues porque ya todos dicen que son bajitos y entonces yo para que dame allá con Yanji me digan pero tenés que no yo renuncio a colombia porque corea del norte es mi vida entonces yo renuncio y a los y a los mecesitos digo esto es un infierno me quiero devolver señores colombianos déngala nuevamente no hay ningún problema o sea la nacionalidad por nacimiento uno puede renunciar a ella pero uno también la puede retomar entonces estos son y lo último es la capacidad la capacidad es la o sea la nacionalidad es mi relación de derechos y deberes con el estado y la capacidad es esa capacidad que hay de disfrutar y de gozar de los derechos entonces cuando uno nace tiene algo que se llama capacidad de goce y cuando uno cumple los 18 años eso se llama la capacidad de ejercicio eso es lo que se conoce como la ciudadanía por eso es que nosotros a los 18 recién cumplidos todos nosotros que estamos en esas nos dieron una cédula entonces cuando nosotros nacemos tenemos capacidad de goce es decir esos derechos nos los tienen que proteger nos los tienen que reconocer así estemos de meses y la oportunidad ya de ejercer nuestros derechos directamente viene a darse por regla general es a partir de los 18 años ¿por qué digo por regla general? porque hay por ejemplo uno puede trabajar antes de los 18 con autorización de los padres uno se puede casar antes de los 18 con autorización de los padres entonces por eso la capacidad de ejercicio es lo que se conoce como la ciudadanía y por eso es que la cédula nos acredita que nosotros podemos ejercer nuestros derechos directamente que ya no necesitamos un papá una mamá un tutor porque tenemos cédula de ciudadanía eso es lo que nos acredita como personas capaces capacidad de ejercicio entonces la personalidad jurídica es esto entonces si a mí en un examen me ponen un caso donde digo que yo quiero una notaría que yo me quiero cambiar el nombre que no me dejan cambiar el nombre porque al notario le parece que ese nombre es muy feo que no le gusta y yo me lo quiero cambiar a mí me estarán vulnerando un derecho fundamental ¿sí o no? ¡sí! ¿cuál? el de la personalidad jurídica porque el nombre es un atributo de la personalidad jurídica si uno va a leer la constitución no es una parte de derecho al nombre no, no lo ve ese está en el artículo 14 porque el derecho a la personalidad jurídica implica tener derecho a un nombre a un domicilio a un estado civil a un patrimonio a una nacionalidad y a una capacidad esos son los seis atributos no, la constitución establece derechos deberes y unas normas generales claro lo que hacen las leyes los decretos las ordenanzas los acuerdos es reglamentar eso que está en la constitución la constitución nos dice derecho a la educación que ya vienen las otras normas a decir cómo, cuándo, dónde, por qué de qué manera ¿cierto? eso es lo que llama reglamentar por eso las constituciones son los pilares y lo que hacen las demás es reglamentar lo que está ahí una de las críticas que le hacen a esta constitución es que es muy extensa porque las constituciones se hacen con una finalidad perdurable infinito porque si son las normas fundamentales deben ser perdurables porque si una constitución se cambia constantemente habría que cambiar todas las leyes y los decretos y las ordenanzas y eso es una inseguridad jurídica muy grande por ejemplo la constitución de Estados Unidos son 27 artículos 24 o 27 porque hay un concepto y para irnos en el des para irnos ya les va a decir por qué y eso es un tema que viene de en la sangre porque resulta que los americanos y los ingleses tienen o sea tienen una práctica constitucionaria es decir la costumbre de hecho Inglaterra no tiene una constitución escrita sino que es constitucionaria costumbre eso usted no lo puede hacer ¿por qué? porque siempre no se ha podido se ha prohibido ¿por qué? porque siempre en cambio uno es ¿dónde está la norma? ¿dónde está el artículo? ¿dónde está el versículo? ¿dónde está firmado? ¿y eso de qué fecha? ¿y por qué es así? porque hay un autor que tiene un libro que llama Cartes de Batalla que dice miren es que aquí a nosotros los que nos vinieron a colonizar no fueron las personas las más honestas las más transparentes las más probadas sino que fueron los bandidos los ladrones entonces como el que la hace la vea la cree que se la van a hacer somos por naturaleza desconfiados la desconfianza hace parte de nuestros genes en latinoamérica y esa desconfianza hace que seamos supremamente reglamentaristas entonces por eso uno es ¿dónde está el artículo? ¿dónde está la norma? ¿en qué inciso? necesito dos testigos le tomo la foto mando el correo o sea el sello la notaría todo porque somos desconfiados mira el concepto solamente podemos hacer como servidores por lo que está expresamente permitido entonces por eso nuestra constitución es de las constituciones más extensas del mundo cuando se dice si es la norma fundamental y para eso están las leyes los decretos para reglamentar no debería ser tan extensa porque para eso están las otras normas pero igual o sea nosotros somos de una cultura que pensamos que si eso no está escrito refrendado dos y tres veces no existe no lo van a desconocer por eso somos un país excesivamente normativo de normas para todo de reglas para todo y no y no por la costumbre entonces eso hace parte como de la cultura entonces en los países o la costumbre o simplemente son unas reglas básicas porque el otro se sobreentiende en cambio nosotros para cualquier cosa reformemos la constitución hagamos una ley hagamos un reglamento hagamos tal para todo pero eso no es culpa de nosotros que hacemos pues si somos desconfiados por naturaleza entonces dejemos pues acá y para la próxima clase constitución esmana para terminar de los derechos fundamentales listo y les traigo un taller me encantó verlos es mejor así me encanta verlos así gracias 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 gracias